¡Hola chicos! Somos Irene y Daniel. Hoy os vamos a enseñar a hacer una receta muy fácil y saludable, que podéis hacer vosotros sin ningún peligro, puesto que no utilizaremos fuego. Se trata de los raps, una cena fría y rápida. Necesitaremos tortitas de trigo, ointurales, bonito, candrejo rallado, aguacate, mayonesa, lechuga y lechuga urrúcula. Bueno, esto es lo que echamos en nuestros raps, pero lo podéis rellenar de lo que queráis, incluso puede ser dulce. ¿Cómo hacer el relleno? Cogemos primero la rúcula o la lechuga, la echamos en la tortita y la hacemos pedacitos. Después echamos los demás ingredientes y listos para disfrutar. Bueno, así es como nos ha quedado nuestro rap. Os aconsejamos que lo probéis a hacerlo en casa. Y hasta la próxima receta. ¡Hola a todos! Somos Paula y Carmen. Y hoy os traemos un tutorial en el que probaremos dos maneras de hacer slime de otros youtubers, a ver si es fake o no fake. ¡Empezamos! Para la primera manera vamos a necesitar cola blanca, dos tazas, una cuchara, dos vasos de agua caliente y fría, borax y opcionalmente colorantes alimentarios. Tienen que ser alimentarios porque si no pueden alterar el slime. ¡Abrengarse las manos! El primer paso va a ser, en uno de los dos tazones, mezclar la misma cantidad de agua que de cola. Y en un bolanfarte vamos a mezclar un agua caliente con una cucharadita de borax. Y removemos el colorante. En esta mezcla de la cola vamos a echar el colorante, porque si no, luego no se podrá añadir. Cuando ya esté bien revuelto, vamos a ir echando poco a poco el agua con borax en el de la cola. Y hacemos el resultado de nuestro slime. Este no es fake. Este no es fake. Vamos con la segunda receta. Para esta receta vamos a utilizar cola blanca, espuma de aceitar, líquido de lentillas, polvos de talco y opcionalmente colorante alimentario y un bol de mezclarlo todo. El primer paso es, en un bol echamos bastante cola y mucha espuma de aceitar. Y removemos. Y removemos. Ya, 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 ya. A esta mezcla le pondremos colorante. Y cuando el colorante esté bien integrado en la mezcla le añadiremos bastantes polvos de talco. Echaremos poco a poco líquido de lentillas. Y ya, 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 ya. Y seguimos removiendo. Cuando ya hayamos echado la suficiente líquido de lentillas empezaremos a remover muy más fuerte. Y después de un rato removiendo lo cogeremos con las manos. Y ya, 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 ya. Este es fail. Para guardarlo, para guardarlo lo podemos guardar en un tupper o en una bolsita de zip. Esperemos que os haya gustado y también que petéis el botón de likes que hay aquí abajo, que os suscribáis y que le deis a la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. ¡Adiós!